En la madrugada de ayer recibimos dosis de la vacuna SR, que es contra sarampión y rubeola, 20.000 dosis, y también la TDPA, que es la vacuna contra el tétano, la histeria y la tos convulsa, recibimos 150.000 dosis. De hecho, estas son vacunas que están presentes en los vacunatorios, es un refuerzo para que no falte en el futuro. Lo que sí estamos esperando, y todavía no llegaron, es la vacuna contra el neumococo, que es llamada como PSV-13. Esa vacuna sí todavía está en falta, pero en los próximos días estará llegando, está en camino. Esperábamos para ayer, pero tiene un retraso. Pero una vez que recibamos, vamos a comunicar. ¿Sí podría comentar, por favor, en qué ayuda justamente a los niños para que la audiencia pueda...? Sí, muy interesante la pregunta. Ahora, el neumococo es una bacteria que suele producir, en casos graves, neumonías y meningitis bacteriana. De hecho, es la bacteria que con más frecuencia produce estas enfermedades en cuanto a este tipo de cuadros graves. Entonces, la vacuna lo que hace es prevenir estos cuadros graves. Por otro lado, el sarampión y la roeola es una vacuna que es sumamente importante, ya que hay brotes de sarampión actualmente en países de la región. Tal es así que estamos recomendando que los adultos lleven a los niños con el esquema incompleto. Si bien en el esquema regular de vacunación tenemos hasta los cuatro años la vacuna SPR para sarampión, roeola y papera, según la especificación técnica de la vacuna pueden recibir hasta los diez años. Entonces, no importa que haya pasado de esa edad, igual deberían llevarlo para completar la vacunación. ¿Registraron algunos casos en Paraguay? En Paraguay no hay casos, sí Brasil y Argentina algunos casos. Entonces, Paraguay no debe bajar los brazos, hay que estar muy atentos. Tal es así que si una persona detecta a alguien que tenga síntomas de sarampión, por ejemplo, fiebre y una erupción de la piel, son como manchitas rojas, debe notificar inmediatamente a las autoridades sanitarias. O sea, debe ir hasta el hospital y notificar eso. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y tal es así que el virus del sarampión permanece dos horas en el ambiente y si la persona no está vacunada, se infecta y puede enfermar. O sea, que lleva otras complicaciones también. Por supuesto, tal es así que, por dar un ejemplo, en Venezuela se registraron más de 3.000 casos y va subiendo los casos de sarampión y ya hay más de 60 muertos, por ejemplo. Y todas esas personas, ¿por qué se enferman? Porque no están vacunadas. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!